Hola amigos, ¿cómo están? Soy David, el Doc Merino. Bienvenidos a mi canal, donde ya sabes que hablamos de temas digitales, de finanzas, desarrollo humano, empresas, viajes y bueno, ¿por qué no? Hasta hacemos reseñas de productos. El día de hoy vamos a platicar acerca de cómo viajar al mejor precio. Inclusive, cómo viajar barato. ¿Quieres saber? ¡Comenzamos! Viajar económico. A ver, viajar económico no significa viajar mal, que eso es importante. Ahora, tampoco pretendo decirte cómo hagas tus viajes. Cada quien viaja según le gusta. Yo conozco personas que solamente salen de viaje una vez al año, pero salen con el mayor lujo que les es posible. Viajan en primera clase, se hospedan en los mejores lugares, van a los mejores espectáculos, grandes restaurantes y se gastan lo que tal vez otras personas dirían, oye, eso yo preferiría gastármelo en tres o cuatro viajes, llevármela con un presupuesto más controlado y conocer más lugares. Tanto una como la otra son buenas opciones. Tú decides cuál te gusta. Yo lo que te voy a decir es que te quiero compartir experiencias que a lo largo de 30 años de viajar por temas de trabajo, temas personales, temas médicos inclusive, pues he podido lograr. Conozco todas las ciudades grandes de aquí de mi país, de México, las 32 capitales y las principales ciudades. Conozco 41, 42 países a este momento. Y en algunos países conozco más de 8 o 10 ciudades. Principalmente lo que es Estados Unidos y algunas de Europa. Lo cual creo que me da cierto conocimiento y experiencia para poderte compartir algunos tips. No son consejos, solamente te comparto lo que a mí ya funcionaba. Primero, tenemos que entender cómo queremos viajar. ¿Queremos viajar funcionales o queremos viajar en lujo? Y esto es importante. ¿A qué se refiere cada concepto? A ver, para moverte de un punto A a un punto B en un viaje, te puedes mover en metro o te puedes mover caminando. Esto es funcional porque te lleva al mismo lugar. Si te quieres mover en taxi o quieres rentar un auto, ese es un costo mayor que también puede serte funcional a ti. Por ejemplo, si usas silla de ruedas, porque eres una persona que la requiere por temas médicos o físicos, pues obviamente te es mucho más cómodo y funcional tal vez el rentar un auto. Pero si te gusta caminar, te gusta conocer y no tienes problema, pues puedes caminar o subirte al metro, que es más funcional y más económico. Así que entendamos que muchas de las cosas que te voy a decir son más funcionales que lujosas. ¿Ok? A ver, yo dividiría en cuatro grandes gastos un viaje. El avión o el tren o el camión o como vayas a llegar al lugar que quieres conocer. O sea, el transporte para llegar al lugar. ¿Ok? Segundo, el transporte para moverte dentro del lugar donde vas a estar. Tercero, el hospedaje. Y cuarto, la alimentación. Vamos a poner un quinto, los gastos personales. ¿Ok? Y si quieres un sexto, gastos inesperados. Pero a ver, primer punto. ¿Cómo voy a llegar al lugar que quiero conocer? Probablemente haya lugares donde solo puedes llegar de una sola forma. Quiero conocer Australia. ¿No mi hermano? Pues, ¿el avión? Oye, David, ¿también se podría embarco? Bueno, sí, también. Pero, por ejemplo, de México a Australia, yo no creo que haya un barco. Suponiendo que esté saliendo de aquí. Si vas de Nueva Zelanda a Australia, probablemente si hay un barco. Oye, David, yo quiero conocer Grecia. Perfecto, si estás en América, es avión. O sea, no hay un barco que salga de América y que te lleve, que cruce todo el océano Atlántico para llegar allá. Es avión. Pero si estás en Italia, puedes tomar un crucero y te lleva perfectamente a Grecia. Es decir, tenemos que ver qué opciones tenemos. Y dentro de esas opciones, decidir cómo queremos viajar. Si en temporada alta o en temporada baja. Temporada alta para ir a algún evento deportivo, social, laboral, algún compromiso personal que tengamos que es en una fecha específica. Siempre yo les comento el caso de los Juegos Olímpicos, ¿no? Si es en esa fecha o uno los ve, un mundial de fútbol, por ejemplo. Y la otra es que tú elijas la fecha. Si tú eliges la fecha, muchas veces puedes elegir precisamente en temporada baja. Pero considera que en temporada baja a veces es baja. Hay poca gente por el clima. Puede ser el mes con más frío o con más calor o con lluvia, precisamente. ¿Sí? Entonces tienes que considerar esos factores. Ahora, para conseguir, por ejemplo, vuelos baratos. Tienes dos opciones. Uno es la inteligencia artificial, que ahora muchos buscadores ya la tienen. Y te dan inclusive alertas de cuando un vuelo llega a bajar y cuando un vuelo llega a subir. A mí me gustan algunas aplicaciones que hasta tienen un semáforo. Te sacan el mes y cada día del mes tiene un cuadrito de un color y te va haciendo verde, amarillo o rojo. El rojo son fechas muy costosas. El amarillo medias y el bajo es el verde. Ahora, ¿qué otra opción tienes? Segmentos. En muchas ocasiones sale más económico comprar un vuelo redondo que comprar un vuelo sencillo. Es decir, vamos a pensar que yo quiero ir como destino final. Déjame inventar. Voy a inventar México-Bogotá. Y yo me meto a buscar y en las aerolíneas que vuelan encuentro. Voy a inventar números. No tengo ni idea cuánto cuesta, pero es un invento. Encuentro que está en mil dólares el vuelo redondo México-Bogotá. Y digo, oye, pero hay escala. A esa escala voy a inventar en Panamá. A ver cuánto me cuesta. Y de repente me doy cuenta que el vuelo sencillo México-Panamá cuesta lo mismo que un viaje redondo. O a veces cuesta el viaje redondo más económico que el viaje sencillo. Mucha gente, ya solo puedes inclusive buscar y las aerolíneas se quejan de que hay gente que compra los boletos redondos, o sea, ida y vuelta, para solo usar la ida. ¿Por qué? Porque pensamos que yo quiero hacer un recorrido México-Madrid. Y luego de Madrid me quiero mover a París. Y de París me quiero pasar a Londres. Y de Londres vuelo a México. Es decir, no voy a tomar la misma ruta de regreso. Y si tú cotizas, por ejemplo, el Madrid-Paris redondo te puede costar 300 dólares. Redondo, ida y vuelta. Y el sencillo te puede costar 400. Solo el ir de ida. Suena medio lógico, pero así es como funcionan las aerolíneas. Mucha gente lo que hace es que compre ida y vuelta, pero solo va a usar la ida. La vuelta la va a perder. Entonces, en muchas ocasiones cotiza precisamente cuánto te costaría tanto el vuelo de ida como el de vuelta. Segundo, en la medida que puedas, como siempre se dice, cómpralo con anticipación. Y también selecciona el lugar en el avión. Es decir, obviamente las salidas de emergencia tienen el detalle de que no se reclinan hacia atrás todas, pero tienes mucho espacio en piernas. Lo cual hace que te puedas recostar un poquito, aunque el respaldo vaya recto. Yo la que te recomiendo es siempre la última línea de las salidas de emergencia. Vas a tener mucho espacio en piernas y ese asiento sí se reclina, porque la fila de atrás ya no es salida de emergencia. Entonces, ese es el asiento que yo más te recomiendo. A mí me gusta viajar en pasillo, no en ventana, porque si tengo que ir al baño, me quiero parar y estirar las piernas, quiero bajar algo de mi equipaje, me puedo levantar sin problema. En cambio, cuando estás en la ventana, tienes que pedir que se quiten los otros uno o dos para poder salir. Entonces, con respecto a los vuelos, eso es lo que yo te puedo comentar. Ahora, con respecto al tema de la transportación, y este video lo vamos a dividir en dos. En esta parte uno solo voy a hablar de vuelos y transportación, y en el otro voy a hablar de hoteles y de gastos. En transportación, hay dos tipos de transportación, como ya te expliqué, para llegar al lugar donde vas, que es el que ya dije, y la transportación interna. Tienes que ver qué quieres hacer, dónde está lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. En muchas ocasiones, por ejemplo, en ciudades como Londres, no puedes acceder en auto, literalmente, al centro de Londres. Y no es que esté prohibido, es que te van a cobrar un fee adicional por circular. Me ha tocado también lugares, por ejemplo, me tocó Quito, en Ecuador, donde forzosamente todos los autos, incluyendo los de alquiler, todos, no circulan un día, de acuerdo a la terminación de placa. No es como en la Ciudad de México, que los más nuevos sí circulan porque contaminan menos, no, allá, todos. Entonces, ¿qué sucede? Pues si rentas un auto, de todos modos no lo vas a poder usar un día. Entonces, programa tu itinerario de viaje para que ese día puedas caminar, o tomes un taxi, o pidas un Uber, si es que hay, o uses el metro, o no salgas. ¿Sí? Y sobre todo, ve el tema de costos. Muchas veces, con tu tarjeta de crédito, puedes tener alguna promoción o rentándolo con suficiente tiempo en arrendadoras de autos. Un tema también fundamental, conoce y entiende cómo funciona el contrato de arrendamiento de auto. Normalmente, entre mayor es el seguro que estás pagando, menor es el depósito que tienes que dejar en garantía. Hay personas que así les gusta hacerlo. Y hay personas que dicen, yo prefiero el menor seguro posible y dejar un depósito en garantía mucho más alto, que al final del día te lo van a liberar. Y si no pasa nada, pues entonces lo que pagaste de seguro fue muy pequeño porque no lo usaste. Tienes que decidir cuál es el que quieres. Y segundo, si lo que quieres es funcionalidad o comodidad. Si quieres ir más cómodo, pues renta una camioneta enorme, un atajo, una suburban, una armada. Pero si quieres ir más funcional, pues puedes rentar algo mucho más pequeño y más cómodo de acuerdo al número de personas y de maletas que vayas a llevar. Me ha tocado viajar en grupo, donde rentan carros compactos, donde caben cuatro personas. Somos cuatro perfectamente. Sí, pero no caben cuatro maletas en la cajuela. O como dice en Sudamérica, no caben las maletas en la maleta. Tenemos que acabar viajando con las maletas en las piernas, porque no consideraron el tamaño del equipaje. Entonces, ojo, considera absolutamente todo eso. El viajar en metro también es complicado a veces en algunas ciudades, porque no hay estación de metro en todos los aeropuertos. A veces los aeropuertos están muy lejos. Y cuando sumas cuánto te costaría del aeropuerto a donde vas, al centro de la ciudad y de regreso, más los Ubers o los, por ejemplo, de Europa hasta el Europass, para el transporte público, te sale lo mismo que si rentaras un auto. Así que no es mala sugerencia el que trates de ver cuánto te podría costar un auto. Y si no, trata de conseguir los pases de transporte, como este que te cuenta el Europass, que te incluye el autobús, el metro y los transportes eléctricos. Lo que no te incluye es un taxis, precisamente por el mismo costo semanal. Te lo puede vender por un día, por tres, por cinco, por una semana o por un mes. Y te vas a ahorrar una cantidad importante. Y la otra, trata de hospedarte por donde más vas a estar. Eso te va a ahorrar un costo muy importante en materia, precisamente, de viajes. David, en París, yo me quiero hospedar en el Distrito 2. Me va a salir más caro y a lo mejor va a ser más pequeño el alojamiento, sí. Pero lo que te vas a ahorrar en dinero de estar gastando en transporte, va a compensar lo que te estás gastando, precisamente, en el hospedaje. Y te va a ser más benéfico. Así que, bueno, para no ser tan largo este video, vamos a dejarlo hasta aquí. Haremos una parte dos con respecto a hoteles y gastos. Yo soy David, el Doc Merino. Si te gustó este video, por favor, dale a la campanita, dale a la manita, dale like, pícale precisamente en me gusta, ayúdanos a compartirlo para seguir generando contenido. Te agradezco mucho y nos vemos en el siguiente.